Imagina que has pasado los últimos 10 años atendiendo a personas mayores en casa. Has adquirido importantes conocimientos, habilidades y técnicas para mejorar el bienestar de los adultos mayores. ¿Cómo demostrarlo a la hora de buscar un trabajo? En un mercado laboral como el colombiano, con tasas de desempleo altas, es clave impulsar la empleabilidad de las personas. Para hacer frente al desafío, el Ministerio del Trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje Colombiano, SENA, y el BID, crearon Saber Hacer Vale, un programa financiado con créditos y donaciones del BID y del gobierno de Suiza. Saber Hacer Vale evalúa, a través de pruebas diseñadas por el sector privado, las competencias que las personas adquirieron en su vida laboral de manera informal. A partir de los resultados, se certifican esas competencias y, si es necesario, se les ofrece capacitación adicional. Además, el programa brinda orientación sobre el mercado laboral y asesoría para la búsqueda de empleo. Asimismo, ofrece ayuda económica para gastos de cuidado infantil, alimentación, transporte y conectividad, favoreciendo la inclusión de grupos vulnerables. Dado que buena parte de los servicios del programa se ofrecen virtualmente, es posible superar las barreras de dispersión geográfica y ampliar la cobertura territorial. Saber Hacer Vale reconoce la importancia de las competencias y conocimientos que se adquieren en la práctica y que son relevantes para el empleo. También es un instrumento para avalar los saberes que tienen los migrantes al llegar al país. De las más de 9,000 personas certificadas, una de cada tres son migrantes. Confiamos en que los resultados de la evaluación permitirán potenciar este programa para mejorar el empleo de la población vulnerable en Colombia.